Un reconocimiento al empeño, esfuerzo y dedicación que han realizado en su labor diaria al servicio de la ciudadanía, realizó el alcalde Manuel Barro Borgaro a 19 empleados destacados del bimestre en marzo-abril del Ayuntamiento de Cajeme. En la ceremonia estuvieron acompañando al presidente municipal, Pablo Beltrán León, secretario del Ayuntamiento, Jorge Ruso Salido, síndico procurador, Jorge Alcántar Topete, contralor municipal y Enrique Serrano Cornejo, director de Recursos Humanos. En la ceremonia felicitó a los empleados que se han entregado el compromiso de la administración, que es principalmente trabajar por quien más lo necesita, algunos de los cuales fueron Jorge Raúl Domínguez Soto, empleado de la Dirección de Informática, y Lorena Valdés Mendíbil, de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Fueron algunos de los trabajadores que recibieron de manos del alcalde un reconocimiento por su trabajo. Por su parte, Javier García de León Martínez, oficial mayor del Ayuntamiento de Cajeme, exhortó a los empleados en general a continuar dando su esfuerzo extra, ya que la ciudadanía merece un trato digno en el servicio que reciben por parte del gobierno. Imágenes de edición de Luis Carrillo para Regional TV, Víctor Gallardo.